Muy buenos días amigos Luis Fernando Naya para Mexican American Prepper esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor muy contento el día de hoy los voy a invitar a que vengan conmigo a una jornada de pesca vamos a intentar pescar por lobinas vamos a intentar hacer un poquito bass fishing es algo que yo pues no la verdad nunca he pescado lobinas por accidente no apuntando a lobinas verdad si las he pescado pero pues tengo muchos amigos aquí gabachos que hacen el bass fishing yo ahorita en este momento no tengo bote así que vamos a calar suerte nada más verdad vamos a ver que como nos va tenemos algunas carnadas algunos señuelos plásticos nada complicado en esta ocasión solamente traigo gusanos o stick bait o cinco como le pueden llamar que no son cinco son de otra marca son como yum pero bueno en fin muy contento el día de hoy de compartir este vídeo con ustedes porque el día de hoy yo cumplo un día como hoy hace siete años yo decidí venirme para acá para eeuu yo vine a américa a probar suerte verdad yo vivía en la frontera en regreso tamolipas y por la situación allá no estaba muy bien este con todo esto esto que está pasando verdad allá en méxico mucha gente le gusta hacerse tonta mucha gente le gusta voltear a otro lado pero la realidad es que méxico está hecho a mierda por el crimen organizado esa es la verdad este que le podemos hacer este me tocó buscarle verdad y aquí estamos aquí estamos dándole muchísimas gracias a todos ustedes 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 son una conexión bien grande con méxico y no solamente con méxico con el español que es mi lenguaje materno mi primer lenguaje este se los aprecio mucho amigos llevamos alrededor de tres años y medio con el canal y pues no es nada más que más que buenas experiencias con ustedes verdad los suscriptores mis amigos youtubers todos ustedes esto significa bastante para mí si no fuera yo no sé si ustedes sepan pero en el lugar donde trabajo yo no hay gente que hable español para nada y yo paso la mayor parte de mi vida en eeuu trabajando sin exagerar amigos veo estos gabachos más que veo a mi esposa entonces este este canal de youtube es eso es eso es una de las cosas verdad que me que me pues que me da mucha alegría en los compartir con ustedes los comentarios en compartir el habla hispana si no fuera por ustedes y mi esposa este así alguna alguna gente este que se queja de que si de que si quiero hablar como yankee o que si no sé qué tonterías para empezar los comentarios esos de hate y todo eso me valen tres hectáreas de salchicha polaca pero este y no les tomo para nada atención o sea nombre se me rebalan no importa se necesita ser un poquito perspicaz para saber este mi situación y por qué a veces uso terminología en inglés verdad o sea es muy fácil les vuelvo a repetir yo conmigo con gente de habla en inglés la mayoría parte de mi tiempo entonces repito de nueva cuenta este eso de los que eres no no me importa ni nada yo a mí me da yo tomo las cosas las cosas positivas mejor como todos ustedes a los que siempre están ahí viéndome un saludo a todos ustedes saben quiénes son este los suscriptores ya vente mucho rollo pero les digo si no fuera por ustedes y mi esposa no se me hubiera hablado no se me hubiera olvidado el español porque eso no se olvida no se puede olvidar pero si sería mucho más difícil amigos así que aquí andamos dándole estamos trabajando estamos poniendo en orgullo a los latinos aquí este enseñándole al gringo que nosotros somos trabajadoras nobles y honrados este y no nos podemos quejar estamos teniendo un poquito de 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 éxito verdad no éxito pero nos está yendo bien no somos alguien este millonario ni mucho menos jamás por nada pero estamos contentos con el trabajo estamos contentos con nuestro canal estamos contentos con la forma que estamos desarrollándonos acá en este país y muy contentos de poder llevarles a ustedes todo este equipo que tal vez en los otros países de latinoamérica no es tan sencillo obtenerlo verdad como son las armas de fuego y todo esta onda entonces sigan conmigo traemos este les digo que traigo bastante señores los plásticos vamos por mojarra vamos por magre y este pero principalmente la lobina voy a llegar tirando para la vida a ver qué suerte nos toca también es un es un lugar que no conozco nunca he pescado ahí antes así que como siempre amigos no les prometo nada pero sigan con nosotros a ver qué tal se pone aunque mi brothers este es el lugarcito donde me me recomendaron venir a tirar este vamos a empezar con voy a dejar lista una una caña de bagre con lombriz vamos a dejar ahí en el olvido y vamos a empezar a tirar este por vas con plástico con ahorita les voy a enseñar el texas rig que voy a estar usando como lo voy a estar haciendo el arreglo y también éste lo vamos a hacer weightless primero sin peso y a ver cómo nos da a ver qué resultado nos da bajo este puente a ver si podemos sacar algo bien con nosotros brothers ok brothers para nuestra primera caña de catfish de bagre gancho circular con eye crawler que es una y el arreglo es sinker slider con una onza nada más aquí no está muy no tiene mucha corriente el agua una perlita un destorcedor y eso es todo lo que lo que vamos a hacer vamos a dejar esta y en un momento más vamos a empezar a tirar por vas a ver qué suerte tenemos amigos por supuesto que se aceptan consejos para los veas porque no tengo lo de pescar lovinas porque no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo brother seguimos vamos a dejar esto en la parte profunda a ver si podemos lograr una mordida de uno de esos cheatos grandes de perdido para la honra porque con lo de los lovinas no estoy teniendo nada de suerte brother seguimos ok mis amigos un gancho para gusano y vamos a ponerle un ringer de yum que es una un tipo clon de los cinco de color semilla de melón a ver qué tal nos da resultado y lo vamos a poner de la siguiente manera en el centro del gusano de la cabeza del gusano de esta manera le damos hacia arriba y lo vamos a torcer no soy muy hábil para estas cosas yo la verdad amigos para que los voy a mentir a lo mejor por aquí lo estoy regando pero bueno esto es más o menos tenemos que salir por aquí esto es más o menos como debe ir ocultar un poquito el gancho más o menos amigos texas rig así más o menos vamos a empezar a tirar a ver qué tal nos va si ya conoces un proverso interesante aquí mi línea parece que tengo la para empezar muy probablemente tenga la línea equivocada pero bueno vamos a seguir intentando parece que tenemos un ligero pique en la otra línea pero en fin tenemos la draga puesta bien este si se lo quiere llevar el señor o el pez no vamos a tener ningún problema para llegar hasta la caña y 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 ok mis amigos pues esta jornada de pesca no ha sido productiva en cuanto a capturas pero este ha sido productiva en cuanto a aprender que era lo que quería yo ahí tengo un avertín este con un flote parece que hay un poquito actividad tengo también la de catfish la tenemos ha habido muchas mordidas pero pues no no hemos podido lograr la captura hace unos 15 minutos este capturé un pequeño cicle con ese con este corcho que tengo ahí con ese flotador que tengo ahí pero la cámara la tenía apagada hombre yo pensé que estaba grabando y no estaba grabando pero este ojalá podamos tener otra de esas capturas de perdido para para no irnos listos en este video estoy lanzando este con ese que voy aicarme y aquí 6 y hay una buena sombra todo está muy bien voy a seguir tirando este nada más para practicar porque también estoy medio medio way para los lances verdad no traigo tampoco una una vara adecuada ni todo esto pero bueno solamente me quería calar este esperemos tener una captura aunque sea pequeña brothers sigamos ok amigos nos venimos aquí a un a un maillecito que está aquí mismo este estamos acabo de sacar un pumpkin seed muy bonito está chulo el animalito este y vamos a seguir cerqueando aquí un ratito más de lo del veas finalmente este pues nos dimos por vencidos pero de perdido no nos fuimos listos amigos este es el segundo que sale con más que el otro pues no no salió en cámara seguimos brothers muy bonito lugar mis brothers este lo de las lovinas pues es mucho más difícil de lo que pensaba pero nos sirvió para practicar un poquito lo que es el lanzamiento en esta ocasión de gusano verdad de gusano de plástico tengo más tengo más como se dice tengo más señuelos peites les iba decir tengo más señuelos de para para lovina y todo esto pero pues realmente no 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 sé muy bien cómo usarlos entonces quise apegarme a estos señuelos el día de hoy y solamente dos formas de arreglo entonces no queda más que ver más vídeos brothers este como siempre recomiendo a ustedes también y si tienen por ahí tips para pesca de lovina o todo probablemente no estén en el mejor lugar a la mejor hora ni nada de eso pero no importa yo quería practicar y está muy bien este practicar los lanzas próximamente estaré adquiriendo un poco de rick para para pesca de lovina pero bueno este nos fuimos no nos fuimos listos dos capturas una de ellas y pude este grabarla de pequeñas mojarritas campes es de un aunque siri un ciclo pero ese pues no salió este en el vídeo pero bueno amigos les agradezco bastante nueva cuenta este mucho mucho aprecio hacia ustedes siempre que apoyar a los canales de habla hispana y para toda la banda este mexicana o latina verdad de todo para toda la banda de habla hispana que se encuentra aquí recibiendo en eeuu un gran abrazo brother yo sé que no es no es nada fácil es difícil pero nosotros somos chingones muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy mi nombre es luis fernando anaya para mexican american prepper hasta la próxima brothers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!